El organizador es un facha español porque me ha dicho que con Franco estabais mejor Oh, Dios Buena gente, ¿cómo están? Tutti contra Raptor, exhibición, FMS Legend De ayer justo, let's go, no vi nada, eh Ya, 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 ya ¿Cómo es? Cuando a la cara dame el logo en 3, 2, 1 ¿Tiempo? Vas a ver, te gano, pero sabes que no falla Verás que te tengo respeto Como gallo no te tengo respeto Eres más feo que esperarse una jornada Y hacer formato completo Eres lamentable en la competición O también lo hacemos en batalla de exhibición Con Raider otra vez En Argentina me tocó, en Colombia me tocó ¿Qué pasó? Nadie al volante, impresionante Por eso yo no tengo ni un contrincante Por eso te hago que desfiles En carrera de doble sentido Yo hago que descarriles ¡Wow! ¡Vives mejor que te escombras! Vamos Yo soy el team press Por cómo os hago sombra Así que vas a ver que te revientas Y tú no soy como Grey Porque merezco como 50 ¡Oh, Dios! La deuda la pago Tú también porque trabajas de tu mano Así que vas a ver que acabo contigo Tengo el don como mar Voy a cantar como bandido ¡Wow! ¡No vas a comparar! ¡No hay drama! ¡Esto es como fama! ¡Ya bailar! Porque sabes que de la calle siempre aprendí Pero de lobo Porque de ti ¡Oh! ¡Pon esa mano bien arriba! ¡Pon a la cara! ¡Bien arriba! Estaba votando Y no lo estabais viendo, hermano Ha sido la votación fantasmagórica No había dado cuenta De que no la tenía puesta, hermano Ahí tenéis Ahí tenéis la votación Maravilla ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo bueno! Siempre lo derrito Claro que en Red Bull no compite Pues no pasa del filtro Y claramente vino a competir a Jalisco Porque en esta batalla Lo pongo de perrito De hecho Chuty bajó de peso Y se lo dije por Instagram Y me dijo Hostia, gracias por reconocerlo, hermano Siempre lo derrito Claro que en Red Bull no compite Pues no pasa del filtro Y claramente vino a competir a Jalisco Porque en esta batalla Lo pongo de perrito Es como lo hacemos Con las virtudes Porque soy lo mejor No me importa ni a quién tú saludes Cada que pierdes Siempre buscas tu pretexto Porque es muy fácil Hurgar en tus defectos Es como lo hacemos Tú, perdedor Porque en esta ocasión Tú no eres el mejor Y es como Marruecos con el español Porque con tres líneas Ya te doblé el marcador Es como lo hacemos Cabrón, maldito gente Se siente de manera diferente Y es los billetes En este país Y tú eres Diego Rivera Y yo Frida Porque vas detrás de mí Como lo hacemos cabrón Ya te quedes Este cabrón compite en FMS De hecho el vato parece influencer Pues cuando obtiene un beat Piensa que todo se merece Eso es de gratis No, no lo quemo Lo pusieron incremental No que era formato pleno No que era el bueno Porque lo fallan Porque lo trajeron al chute Y tienen que salvarle la campaña Ponía champaña, ¿no? Champaña del alcohol Del alcohol Nada, nada, nada Eh... De una acerco Vamos con el rabo De una acerco No me llegan, ¿verdad? Sí, sí, sí El flow Cero y medio La escena muy trabada O sea, muy plano La escena Uno Uno Está bien Porque chute uno y medio Pero está bien, tío Random mode, ¿no? ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo están? Dale, dale, dale Tres, dos, uno Güey, ¿qué están poniendo? Ni siquiera saben Qué mierda es lo que están Estaban haciendo El mismo formato Ellos lo están confundiendo ¿Qué? Paro Me quedo Le pego Le entro Le pongo Como debe de hacer Pero, ¿qué coño es esto? ¿Qué coño voto? ¿Qué voto? ¿Qué es esto? ¿Un minuto? ¿Es un bitmode? ¿Es un minuto libre? Voto el... Hacen un minuto ahora Vale Ok, voto Lo voy a votar Donde está Lizzy, tío Por la puta cara, ¿no? Güey, ¿qué están poniendo? Ni siquiera saben Qué mierda es lo que estaban haciendo El mismo formato Ellos lo están confundiendo ¿Qué? Paro Me quedo Le pego Le entro Le pongo Como debe de hacer Lo transformo en el pombo Con este RP Yo aprendí del lobo De la calle No es así Que vergas Un español Me va a hablar de la estricta A mí Como mierda Pensaban que yo siempre le pego A este nene Meterte conmigo No conviene ¿Saben por qué le llaman gargamela A este nene? ¿Por qué? Porque hay un enano Que le saca canas verdes ¡Ahhh! ¡Siempre le pega el rango de ese mejor! Y además Se ha sido mejor competidor Inclusive Pato Se nota desbarato Tu cerebro es esta madre Confundió el formato Porque no saben De dónde venías Él es el español Es el de Entrevías Es Chuty No lo conocían Allí está hijo de puta La presentación Que les debías Porque la verdad Me parece lamentable Porque no No se presentó Chuty ¿Tienes contra Radler? No vino ni al mitanclip Ni compadre La de chambear No te la sabes ¡Dale! Sí En la presentación se cita Lo dice para ver Si lo gritan Pero porque soy Dios En las grandes citas No estoy cuando me llamas Yo estoy cuando me necesitas Bueno No me gustó mucho eso Es como él Tienes un carrera Sí Porque eres malo en el free Yo soy Gargamel Por supuesto que sí Por lo pequeñitos Que se ven Cuando se acercan a mí Es así Y de español Le estabas improvisando El organizador Es un facha español Porque me ha dicho Que con Franco Estabais mejor Oh, Dios ¡Spanish bars! ¿Cómo se lo pasa El chuty, eh? Hasta el lobo Se me puso de pie Ya lo hice en su día Y lo vuelvo a hacer Así que eres un cerdito Lo siento Solamente os queda un lobo Para vivir del cuerpo No me ganes Que cabrón Sí, yo soy la rueda Igual que el freestyle se mentó Así que dime hermano El gesto que ha realizado Cuenta la Internacional Que voy a llegar rodado Le doy en la cara En el codo En la rodilla Le suelto plomo Y te dejo un poco bobo Para que le digas A los de la Inter Que les voy a matar a todos O sea Que esta fue una carta De presentación Para la Inter, eh Ok Es como preparar el terreno Para la Inter, ¿no? Al fin y al cabo Ya queda poquito Claro Ya te pillo Chuty Por donde vas Ok, ok, ok Entiendo por qué Aceptó la batalla Oye Ya que han hecho este minuto Random No voy a contar respuestas Ya que es exhibición Me la pela, ¿no? No me voy a fijar En las respuestas Para ningún lado, ¿vale? Porque si no sería injusto A ver, ¿ahora qué sigue? ¿Minuto de propuesta o qué? Es que no sé ni dónde coño Votarlo, tío Así Ok, ahora Siguiente ronda Calmado Calmado ¿No hay minuto de propuesta? Ok Siguiente ronda ¿De vuelta? Ah Han hecho un minuto Por la cara, ¿no? Ok Chuty Pregunta a Raptor Contesta a Chuty Dale Ahora va el kickback Formato entero Formato nuevo Arranca Chuty Claro Acaba de acabar Ok Venga, vamos a votar esto Algo que le quieras decir Al vato que hizo este formato Que se vaya a dormir un rato Estamos hasta los juegos De dinero y contratos Queremos exhibición Emoción y campeonato Guapa Guapa Prometerlo no me sirve Porque prometerlo Que no cumplo No es verdad Pero sí prometo Que tengo muchas más opciones Que los demás Entonces tú dime ¿A qué mierda quieres ir? Pues a Colombia A matar a Gafir A matar al asesino Y almecha por allí Coger el cinturón Y facturarlo pa' Madrid ¿Y qué has hecho por ti Para cumplirles eso? Pues he puesto mucho esfuerzo De hecho Tú estás tiempo En exceso No estás viendo Como rapeo Y mi notable bajada de peso Esa no Como cuánto peso bajaste Seis un desastre Y aún así veo Que te voy a humillar Porque mi déficit calórico No es tanto Como el tuyo mental Que tanto mentalmente Es peor Lo tuyo No lo ves cabrón Yo estoy como cansado Pero le pongo emoción Tú le metes con las ganas Y no lo haces mejor De más a menos Para ser justos El kickback de Chuty Vamos con Raptor Es lo que es que te voy a mostrar Vámonos Dominique RC Mi camarada Esa fue algo que la gente amaba Porque ese resultado Tampoco es el que esperaba ¿Hay resultados en una exhibición? Bueno, lamentablemente Pues yo creo que no Pero sabe toda la gente Con el micrófono Que con este rapper Te llevas putizón ¿Te gusta cómo te trata La gente en tu ciudad? Me gusta mucho más Cómo tratan a mi carnal Porque cuando vamos a España Nos tratan fatal Mira Chuty Ahora tienes un público Que es igual Le gritó con MKS ¿Quieres que te lo recuerde? ¿Quieres que te diga ahorita Cómo no le gritaron La del hip hop Me salvó con tirpa? Hermano Hermano Por favor Me van a jodiendo Con esa puñetera rima Brother Que es un tema De contexto social Es que no tiene ninguna Veraz... O sea Verosimilitud De ese argumento Ninguna No tiene ninguna verosimilitud Nada No hubo pitos No hubo un nacionalismo acusado Nada 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 Esa rima no se gritó No caló Porque Lo he explicado mil veces Público de España Lo más probable Es que dentro de esa sala No hubiera Nadie O prácticamente Muy poca gente Que el hip hop Realmente La había salvado Salvado Porque Quieras o no En España Tenemos una situación social Distinta Por eso No se grito esa rima Por esa rima Me vas a montar La que tenéis montada Broderes Que no tiene ningún sentido Hermano No se le gritó con MKS Ah ¿Quieres que te lo recuerde? ¿Quieres que te diga ahorita? ¿Cómo no le gritaron? La del hip hop Me salvó con tirpa Oye ¿Y tus oros papo Tampoco es de España? No te entendí ¿Por qué tú te engañas? Por eso piensas Que me encuentras fallas Tú tienes grandes momentos Yo tengo grandes hazañas Última ¿Se puede contar más de una? La verdad De forma segura Porque hablando Del campeonato De Red Bull Berguero Estoy más cerca del segundo Que Sergio del PRI ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Vale Ok Estoy más cerca del segundo Que Sergio del primero Bueno En verdad No es fact Bueno Ronda bastante olvidable El keepback en general Vamos a ser sinceros Seguimos A ver qué toca ahora Ok Siguiente round Ojo Ojo Cuéntanos que esto es un formato Todo en uno ¿Qué significa? Ah, ah, ah Mmm Lo más nuevo Ya, ya Vamos, 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 vamos Otro kickback para la historia Al arranque de chute No estuvo mal Y por cierto Quiero aclarar una cosa Que el argumento Evidentemente es una batalla De freestyle O sea Son argumentos Son puntos de vista Está todo bien Pero a mí lo que me Me cansa Es como que se repita Todo el rato eso Como si tuviera Algún tipo de De verosimilitud ¿Sabes? Como algo He escuchado mil veces Lo de la rima El hipo me salvó No tiene nada que ver Tiene nada que ver Hermano No se puede acusar A un público de nacionalismo Por no gritar una rima Es absurdo Hermano Es absurdo, bro Es absurdo Te he sentido Temáticas ¿Qué pasó, mi loco? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que? Dale Escúchalos en 3, 2, 1 Cabrón, ¿por qué no me rajo? Porque yo soy de Jalisco Y yo sé que la vida A esta ciudad me trajo Por eso A este sí lo mando al carajo Porque yo estoy haciendo De un hobby Mi mejor trabajo Le estoy haciendo mejor Que pase Una mala noche con Lancer Porque este cabrón Es normal que de lejos Me lo lancen Es trabajo en mi cáncer No lo captaste Y te estoy mandando a la mierda Y hasta me siento un freelancer Ay, qué bien Hay que ver No, 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 no Me disgustó eso Qué buen beat Tremendo Qué bien rap Es espectacular Es por eso que me van a lanzar Y mira cómo está tu ciudad Porque estos rater A ti cuando te gritan Estando fuera tu comunidad En Argentina Porque les estoy dando ejemplo De cómo se balan todos con huevos Cómo a mi país represento Dicen que los tiempos de Dios Son perfectos Pues yo soy la leyenda Porque el hobby pasa tiempo Es como lo hacemos bastardo Cuando tú vienes tan rapeando Esta obra de arte Creo que la estoy sacando del cuadro Por eso no hay comparación Cuando hablan de su nivel No comparen un Frida Kahlo Cuando tienen un moneto Buena Me gustó Dosito Por eso que si quieres ponerte a salvo Mejor que te vayas para otra parte Eres malo rapter Eres malo rapter En esa opinión No hay arte No hay otra forma de identificarte No me diga que tienes mi estilo Mi don Por lo subjetivo Qué buen beat hermano Espera la ejecución hermano Buena idea Porque vienes a representar a España Pero vas a morir aquí en Jalisco Si cada que clavo mis rimas Cada que tomo los micros Hago que los dedos de los jueces Se vayan expertos en puntillismo Porque soy mejor En cada improvisación Porque pone muchos puntos La ejecución Parece que estoy restaurando Esta cara de su Dios Esta cara de su Dios Ya Espérate como cojo subió Sobre todo con ese estilo Que no le vale ni para él Pero no lo entendió Él está en los tiempos Ale En mi época Las artes marciales Eran con las barras De las obras Ves Lo enlazo Le damos otra jodida vuelta Hasta el Lobo está diciendo Por Dios que salve Déjame mi amigo Es mayor Es por eso que te pundo Y a mí Qué cojones vas a contar vale en ok arrancó fuerte la batalla y se fue apagando un poco vale como que minutos pero el que faltaba madre mía está ahora en serio hermano o sea todo bien la jornada en verdad me está gustando la jornada pero no pueden pasar estas cosas pero es que muy cantos forma no como puedes hacer un puto minuto hacer tres rondas y hacer otro después cuando han pasado tres siglos no tiene ningún sentido hermano ahora van a hacer los minutos libres de verdad no ida y vuelta más batalla para ver pero poco profesional las cosas como son dale 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 vamos 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 minuto libre en esta tarde bueno noches porque el sol ya no arde el formato es freestyle compadre puede pasar cualquier cosa menos que yo pierda contra rafler verá que yo te gano pero tú hiciste en tu carrera si eres triste lo único bueno que tu carrera hiciste me dijeron que una vez el lancer me insultó y enseguida me defendiste eso me gusta porque yo soy tu papá en todas las putas veces que nos vamos a enfrentar por eso yo me siento como freezer con vegeta humillando al satán y dentro de su propio planeta humillo con letras así que dime hermano que gano te dejo claro que estar en méxico claro porque tu nivel en la fusión solo depende de tus manos y yo lejano lo armo verás que te es un medio por eso ya te cita con su amigo con su chica ahí están los que saben y los que saben si me grita no hay opción por eso soy un muy sólido por eso tú a mí no me vales pero están notando que me pone más nervioso la exhibición que las batallas oficiales todo te pone nervioso porque piensas que te está presionando toda la gente yo te voy a poner tus pinches rodillas de arete hasta que el pinche bellito se haga presente como piensas que tienes comparación no 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 cuento respuestas bueno bueno aquí sí aquí sí aquí sí la voy a contar porque hay réplica que te ofendió lancer estás loco y esas ofensas están en este cuarto con nosotros porque no lo entiendo porque se nota que todo te critican eres el esquizofrénico del freestyle porque sólo en tu cabeza te las gritan como mierda pensaba este cabrón que tenía en la comparación y que le daba al corazón a mí no me intimida ningún vato en casa España aquí se les detiene en los piso cabañas es como este cabrón ya se queda pensando que siempre va a ser un buen colega en guadalajara este bando se queda aquí las cruzas donde caca maldito dios de mierda está bien eh este minuto de rap está bien sólido vale ok a ver la batalla tiene highlights en general la batalla tiene highlights el minuto de chute está bien pero que sé o sea no me está pareciendo tampoco la gran cosa la gran maravilla vamos a ver minuto de propuesta rapder yo estoy sincero amigos digo lo que pienso minuto de propuesta de rap de responde chute dos respuestas para para rap de bien se la gano escuché eso guadalajara a uno 3 ¡Tres, dos, uno! ¡Hostia, muy simple eso! Ok No me gusta la ejecución No tengo los que tienes Pero tengo el que deseas ¡Dale! Este me dice que Asesino y Bene perdieron la Internacional También me dice que Skone fue el que él ganó en la final Encima me dices que también tenías un croma puesto por detrás Oye, mi rap, diré una cosa ¿Tú estás seguro que eso en el fondo pasó de verdad? ¡Chao! ¡Sago la eternación! Ya por eso que este dice que es un puto campeón internacional ¿Sabes por qué eres campeón? Porque Red Bull es una relación sentimental Porque las guapas no siempre están con su cras Pero siempre tienen un manchón en su historia Y yo de nuevo en el video Por eso le meto en estilo y en flow Que está el Asesino El Asesino que le vela y me la peló Le esperé la FMS Pero el FMS nunca llegó Así que dile a tu padre que esté muy tranquilo Que ya le busco yo ¡Hijo de puta! ¡Le meto en el beat! ¡Claro te gano y tengo el nivel! ¡Querías otro chiste! ¡Allí le podrán ver! Porque las internacionales Raptor es como un bebé Siempre está pendiente de una falta Para parecer ¡Ahhh! ¡Waah! ¡Waah! ¡Tienes un cinturón! ¡Juegue, juegue! ¡Pero la verdad que no tienes tú más que harto! ¡Le llaman el hotel! ¡Por cómo nos rentabiliza los cuartos! ¡Tiempo, tiempo! Ese y medio, tío Falta el embarazo ¡Qué bien la vende, hermano! Lo salvó el flow La escena Muy medio Merecido El segundo mejor punto de chuti en la batalla ¡Venga, vámonos! ¡Let's go, baby! Deluxe, ¿no? El tema es que ya no quieren más ¡Va! 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 ¿Qué lo piensas? ¿De verdad? ¿Por acá quieren más o qué? ¡Va! ¡Va! ¿Allá atrás quieren más o qué? ¡Va! 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 A ver Aquí se hace lo que ellos digan Lo que ellos digan Sí, lo que ellos digan A ver, a ver Sigue ¿A cuál rima de Chuti le puso cuatro? A ninguna En teoría el round deluxe En teoría Pero ¿Cómo es el formato completo? ¿Cómo debería de ser? ¿Cómo debería de ser? He metido tres treces Ningún cuatro No, hagámoslo deluxe así ¿Cómo es? Cuatro Solo le puedo poner a Pupi, tío Que es el mejor freestyler de la historia ¿Quién es Chuti al lado de Pupi? O sea Eso es verdad, tío Podemos empezar con el minuto de presentación Y hacemos otra vez ¿También se van a atrás? ¡Dos entradas! ¡Tres entradas! ¡Dos entradas! ¡Dos entradas acapella, chicos! ¿Estamos? Es que ellos quieren tres entradas Ok ¿Quieren tres entradas? Sí, sí ¿Cómo chingas más? ¿Cómo chingas más? No, ustedes quieren diez cabrones ¡Tres! ¡Vamos con tres! ¡No abusen, cabrones! ¡No abusen! Diez entradas acapella Ok ¡Tres entradas! ¡Tres ganó! Hombre, diez entradas acapella ya existe Eso se llama Liga Bazo, carajo ¡Claro deluxe! Tradicional A ver qué tal esto En acapella, Chuty Por cómo lleva la batalla Puede resultar muy hiriente Por favor Sé que estamos empezando el evento Y tenéis mucha energía Pero vamos allí con ello No tengo una internacional Pero no vean lo guapo que está Sergio Y tú tienes un campeonato internacional Pero qué decepción Vivir constantemente sabiendo que habrá otra mejor opción Por eso yo quiero creer en la resurrección Y tú en la reencarnación Papito No vean lo guapo que está Sergio Y tú tienes un campeonato internacional Pero qué decepción Vivir constantemente sabiendo que habrá otra mejor opción Por eso yo quiero creer en la resurrección Y tú en la reencarnación Papito Es que tú Pupi ya tiene rival Dispones a la gente antes de los eventos para que te griten Tú Ya creas una atmósfera para quedar campeón Solo así es como te lo permites Yo demuestro que la gente que trabaja También consigue lo que pide Por eso aunque tenga menos que tú Mis glorias valen el triple Muy bueno Muy bueno hermano Muy bueno también Acaba de decir una cosa que parece mentira Pero no había mi estrategia Así que lo voy a reconocer Yo predispongo a la gente Y Danger Podá dar fe ¿Recuerdas cuando me dijiste en 2017 Mira es que la has ganado a Yankee A Yankee One Es que tienes que pasar Tienes más nivel Y yo te dije No, no Tú dale a él Que me va a venir de puta madre en 2023 Esto es verdad Estos son factores Esto pasó Imagínate si el psicólogo lo escuchara rapear Y le dijera Sergio No me cuentes tu vida Crack Eh, ¿por qué no se ha puesto el 2? Y Danger, Danger Lo que hiciste fue poco sensible Y hasta parece su proctólogo Alto Calibre Ok Bien Tercera entrada Mira Mi psicólogo Tendrá que hacer de psicólogo Mientras le pague Porque si no escucha lo que le digo Le diré que está haciendo un rapter Y le pido por favor que le analicen A mi psicólogo le pido que me escuche Y a ti te pido que improvises Ok Te estoy contestando a todo cabrón Solo tu mente es la única que sospecha Pero cuando el indio es necio La culpa es de la flecha Papito Me criticas exactamente lo que tú haces Para tratar de minimizar tus complejos Ahora entiendo por qué estos putos Nos cambiaban los espejos Muy buena también Otro 3 para arriba Bien Si no lo sabéis Soy español ¿Por qué pone dos en esta? Si le he puesto un 3 a rapter en esta hermano ¿Se ha cambiado la puta nota o algo? Ah, da igual Está cambiando Lo de los espejos estuvo muy mal compadre Pero en tu caso Fue muy favorable Porque cabrón Eres rapter Si tuvieses un espejo Todavía tendrías ganas de mirarte Sí, lo de los espejos Eso claro que es un vato Porque yo me agradezco Cada que me miro aquel rato Pero tu suerte no te funcionó Pa' tanto Pues te vuelves un conejo En las manos de Danny Darko Mmm, qué pegaje cocción Oye, mago Por favor Todos pueden contarlo Tú eres un mago Y yo, Tony Howe ¿Pueden notarlo? Tú escondes el truco Y yo no Porque no puedes replicarlo Por eso tú te rajas Por eso tú te rajas Te robo la victoria Ya te robo las alhajas Esto es magia Por lo que trabajas Y tú eres la de Kampor Como la parto en esta caja Dímelo cabrón Dime Por eso sabes Te ejecuto Ahora hago doble sentido Si parece que no me inmuto Pero si lo hacen en bazooka Se pararía la batalla Cinco minutos Ay, sí, Chuty Tú eres el que tiene más nivel Yo respetaba Son cosas distintas Yo respetaba al Chuty Que tenía mucho nivel Pero respetaba más al Sergio Que sabía perder Por claro, hijo de puta ¿Cómo vas a respetarme Si ahora no pierdo nunca? Insisto De los errores aprende Y sigo siendo igual de listo ¿Cómo ven este carnal? Eres tan egocentrista Que ya te cuesta recordar Yo no pierdo nunca Eso dice el familiar Si le preguntamos a Yankee Creo que sabe Juan Mira, antes era egocéntrico, cabrón Pero Latinoamérica Sabes que he ido a mejor Ahora me preguntas ¿Quién es el mejor? Y te digo yo Luego yo Luego yo Luego yo Y luego Luego yo Luego yo Luego yo Luego yo Narcisista de mierda Mejor ya deja el micrófono Porque eso no representa Los valores del hip hop El mejor del mundo Necesita aprobación ¡Opa! Un cierre Me gustó ese cierre Osito Tampoco dieron veredicto Tampoco dieron veredicto en esta, tío Que cagón, el loco Pero por qué no dieron veredicto, hermano Se votó O sea, al menos hay planilla de votación De lo que dieron A ver, ya hagas esa vida Hombre, pero a mí la gente me sorprende Que a Dios les dio A dos les dio réplica En el mundo Vamos a ser claros de una vez En el mundo Hay dos MCs Que están por encima del resto Chuty y Pupi Y a Pupi le dieron dos réplicas En una batalla que gana De una forma clamorosa Así que tampoco De las cosas por sentadas Tampoco te pienses tú Que todo está obvio Que a veces necesitas comprobación Cuidado con eso Mira, yo siento que Esta batalla El deluxe es la ronda Que más me ha gustado Por cierto, tengo que decir Siento que esta batalla Era una especie de presentación Para Chuty De cara a lo que viene De cara a la Red Bull Internacional De decir, aquí estoy Este es mi nivel Y de esta forma voy a ir a Bazoka La semana que viene Tiene otra oportunidad De presentarse En la FMS España Que nos dé una muestra De su nivel otra vez Y bueno, ha estado Para mí ha estado Muy bien Con grandes picos Lo he visto sobre todo Brillante en el round deluxe Que es su mejor round Más que el Minuto Viral Que tiene un par de rimas buenas Me gusta mucho Una rima de la capela La primera Que hace ahí una comparación Con la reencarnación Y la resurrección Muy Esas rimas así Espiritistas Que me gustan a mí Estoy así Medio zumbado Y bueno Victoria clarísima Yo creo que Sí Vitoria clarísima De Chuty Vamos a ver Quién me dio La batalla A ver Vamos Madre mía Qué puto abuso Hermano Qué puto abuso 111 a 75 Y no es Ni de coña La paliza más grande Que le ha metido Chuty a Raptor Está bastante Por debajo De la de USL Y de la Inter Que lo peor Que tiene Raptor Es que a Chuty Le gusta competir Contra él Porque es un MC Que te abre muchas puertas Que te da muchos conceptos Para responder Para que juegues con ellos A Chuty le incomoda a Bene Aunque le gane también A Chuty le incomoda A Zasko Master Pero a Raptor no le incomoda Le gusta competir con él Es un poco como con Blon También le gusta competir con Blon De hecho Creo que vi un reel una vez Creo que Chuty le ha ganado a Blon 13 veces Porque son MCs que Juegan a lo mismo que él Pero Chuty juega 5 o 6 veces mejor que ellos Por tirar corto Realmente Paliza Batallón Chuty va con todo a la Inter Yo ya lo dije Para mí Para mí la va a ganar Yo ya lo dije Ahí A ver qué pasa al final Like Suscríbanse Nos vemos En los directos Arrancamos a las 9 horas españolas Normalmente Un abrazo grande Chao Y ahora estamos en Youtube Y en Twitch Amigos Tú sabes Y Si se descarga la app de Bolt Y haga mi TNG el código 50% del primer viaje Ahí meto la promo Y Youtube calladito Un abrazo Chao Que vaya bien Horro Aún Aún A öğ moderate Un abrazo Aún Uf